Música Hola que tal, ahora les quiero mostrar el cuidado de la limpieza facial que hago a diario tanto de día como de noche y también mostrarles los productos que utilizo Para empezar el día lo primero que hago en las mañanas me aplico un desmaquillante bifásico este es de Neutrogena, me lo aplico en los ojos para eliminar los residuos que hayan quedado de la noche anterior aunque me haya desmaquillado muy bien en la noche siempre tiende a quedar algo de máscara para pestañas en los ojos coloco un poco en la rueda de algodón, me la coloco en los ojos, lo dejo reposar por unos segundos y empiezo a jalar hacia abajo y hacia afuera con mucho cuidado como pueden ver queda un poco de residuo de maquillaje en el algodón ahora me desco mi cara para lavarla con mi jabón de avena y masajear por unos segundos y enjuagarla ya que la enjuague dejo mi cara húmeda para aplicarme a un limpiador facial este es de Moncia que contiene manteca de karité, aceite de jojoba y me gusta porque limpia y destapa los poros y aclara la piel me lo aplico en forma circular incluyendo el cuello por unos 30 segundos lo enjuago y seco completamente para aplicarme el tónico de Moncia con una rueda de algodón este me ayuda a hidratar, eliminar las toxinas y retirar los residuos de maquillaje sin que me arda la piel como otros tónicos que he probado es mucho más suave para mi piel una vez seca y limpia mi cara me aplico mi crema hidratante de día de Moncia utilizo un cotonete para no introducir los dedos ya que si lo hago contaminaría la crema se echaría a perder muy rápido y se oxidaría tomo la mínima cantidad para mi rostro y cuello ya que es extremadamente humectante me la aplico dando pequeños golpecitos en toda la cara tiene protector solar 15 y ya está lista para dejarla así o aplicarme el maquillaje en mi caso voy a darme una manita de gato voy a utilizar una BB Cream me la aplico con los dedos me aplico un corrector para las ojeras y lo sello antes de que se seque ahora cepillo mis cejas para darle un toque de color me aplico un poco de rubor y sello el maquillaje me delineo los ojos con delineador en gel me aplico una máscara para pestañas y por último me aplico un bálsamo labial y listo así es como queda es un maquillaje demasiado sencillo y nada pesado y ya llegando la noche hago la misma rutina que de día me desmaquillo los ojos y toda la cara me lavo la cara con un jabón de avena utilizo el limpiador facial moncia me aplico el tónico de moncia para retirar los residuos de maquillaje que hayan quedado y me aplico la crema reparadora de noche moncia tiene una consistencia en gel nada pesada igual tomo una porción con el cotonete y la aplico en la cara contiene manteca de carité, glicerina, aceite de emu y aloe vera ayuda a eliminar las cicatrices de acné y manchas oscuras y ya por último me aplico el contorno de ojos este es de aceite de emu me encanta porque no es nada pesado y no deja como gránulos de crema en el ojo como otras que he probado y listo ya quedo la cara completamente limpia para el siguiente día ahora si a dormir y bueno esto seria todo espero que les haya gustado no olviden suscribirse y comentar y nos vemos en el siguiente video para mi párpado que es graso no dura en lo personal para mi no dura ni una hora la sombra cuando ya se le hacen pliegues no me gusto no me arrepiento esta si me arrepiento de haberla comprado otro de los productos que me arrepiento de haberlo comprado ya que son bastante costosos es esta base de L'Oreal